Estrategias para el mejoramiento de habilidades del coaching educativo. El coaching educativo es una disciplina en constante evolución que requiere una mejora continua de las habilidades por parte de los profesionales. Para ser efectivo en el apoyo a educadores y estudiantes, es fundamental estar al tanto de las últimas tendencias y desarrollar habilidades sólidas de coaching. En este texto, exploraremos estrategias clave para mejorar y perfeccionar las habilidades del coaching educativo. Educación continua y formación especializada. La educación continua es esencial para mantenerse actualizado en las mejores prácticas de coaching educativo. Participar en programas de formación especializada y cursos relacionados con la educación y el coaching puede proporcionar conocimientos actualizados y nuevas perspectivas. Supervisión y mentoring. Buscar supervisión y mentoring de profesionales experimentados en coaching educativo puede ser valioso. Aprender de aquellos que han estado en el campo durante mucho tiempo puede brindar perspectivas prácticas y consejos personalizados. Práctica reflexiva. La reflexión constante sobre su propia práctica es esencial para el crecimiento profesional. Los coaches deben analizar sus interacciones con los coaches, evaluar su efectividad y considerar cómo podrían mejorar. Desarrollo de habilidades de comunicación. Las habilidades de comunicación sólidas son fundamentales en el coaching. Esto incluye la escucha activa, la formulación de preguntas efectivas y la capacidad de transmitir retroalimentación de manera clara y constructiva. Empatía y asertividad. El coaching efectivo requiere un equilibrio entre la empatía y la asertividad. Los coaches deben ser empáticos para comprender las necesidades y preocupaciones de los coaches, pero también asertivos al establecer límites y objetivos claros. Adaptabilidad. La capacidad de adaptarse a las necesidades únicas de cada coche es esencial. Los coaches deben ser flexibles y ajustar su enfoque según las circunstancias y las personalidades de los coaches. Conocimiento del contexto educativo. Entender el entorno educativo en el que trabajan los coaches es crucial. Los coaches deben estar al tanto de las políticas educativas, las tendencias pedagógicas y los desafíos específicos que enfrentan los educadores y los estudiantes. Establecimiento de objetivos claros. Definir objetivos claros con los coaches es esencial. Los coaches deben ayudar a los coaches a establecer metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un marco temporal, metas SMART. Fomento de la autoeficacia. El fomento de la autoeficacia o la creencia en la capacidad de uno mismo para tener éxito es una habilidad importante en el coaching educativo. Los coaches deben ayudar a los coaches a desarrollar una mayor confianza en sus habilidades. Evaluación y medición del progreso. Medir y evaluar el progreso es crucial. Los coaches deben utilizar herramientas y métodos de evaluación para realizar un seguimiento del desarrollo de los coaches y ajustar las estrategias según sea necesario. Colaboración interdisciplinaria. La colaboración con otros profesionales en el campo de la educación, como psicólogos escolares o consejeros, puede ser beneficiosa. Compartir conocimientos y estrategias puede enriquecer la práctica del coaching educativo. Retroalimentación y mejora continua. Solicitar retroalimentación de los coaches y colegas es esencial para la mejora continua. Los coaches deben estar dispuestos a recibir retroalimentación constructiva y utilizarla para perfeccionar su enfoque. El coaching educativo es una disciplina dinámica que exige un compromiso constante con el aprendizaje y el crecimiento profesional. Al aplicar estas estrategias para mejorar las habilidades del coaching educativo, los profesionales pueden ofrecer un apoyo más efectivo a educadores y estudiantes, contribuyendo así al éxito en el ámbito educativo. La inversión en el desarrollo de habilidades sólidas en coaching es una inversión en la mejora continua de la educación. Una producción de Ginger Scheme Plus Edge Consultants LLC en alianza con la Escuela Pomponazzi y el Grupo de Investigación Innovación TI, Educación Empresa Estado. Juntos creemos en el sentido de la posibilidad. Aprende cada día.